Bueno, eh... Oh, voy a hacer esto. ¡Hola! Hola a todos, sean bienvenidos al sorteo que tenía que hacerlo un poco más tarde, pero... se me fue la mano, la verdad. Se me fue la mano, estuve... a no tocar el nombre y me costó un huevo. Así que... ya está el directo. No sé quién es, te retorno a nadie, creo. Mejor. Mejor mucho. Eh... claro, ya se hace el sorteo. Y sí, lo estoy haciendo. Bueno, eh... felicidades a ganar... A ver bien torneo hoy. A ver un segundo. Bueno. Bueno, vamos a hacer... Eh, bueno, va a ser sencillo. Esto es así. Tuve que anotar el nombre de cada persona. Eh... Miren, en tu chamos un montón. Somos 400. Miren todos estos nombres. Tuve que anotar cada uno a mano. Somos una bocha. Y no sé cuándo seamos... Me imagino... No me imagino cuándo seamos mil o dos mil. Me vas a hacer un dolor de huevo. Tuve que anotar todos. Todos los nombres. Todos. Todos, 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 todos los nombres. Y... Nada. Eh... Lo que sea el suscriptorio, además tengo que anotarlo aparte. Porque ellos me dicen un poquito más de cosas. Como a Vortex. Ellos ya están anotados aparte. Acá están todos los nombres de ellos. Vean. Están todos los nombres. Y también están los suscriptorios tan abajo. Los haré otra vez. Igual los haré otra vez por la duda. Porque... Tiene más posibilidad de ganar. Bueno. Un montón la verdad. Y me mata porque el último que... Que está... Que se... Que me siguió. Es Rastatubi. Después de la flameada del año que tuvo el otro día. No estoy mentiendo hasta acá. Mirá. Rastatubi. Después de la flameada del año que tuvo Rastatubi. Viene y... Y hace esto. No sé qué. Viene de vuelta. Para participar. Hola Vortex. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué momento ha llegado? Vos ya ganaste una... Un sorteo de... De icono. No digas que no. ¿Cómo vas Vortex? Yo saldré. Toca a ver quién va a ganar. Son... Son 400, eh. ¿Cómo va el autor? Bienvenido. Son 400. 400 y más diría. Son 422, eh. 422. Anoté todos. Hasta Rastatubi. Mirá. Soy buena persona. No gané nada. Mentira. ¿Qué? ¿Qué es eso? Ganaste un icono. Pero bueno. Volvié a Rastatubi. Y tú. Lo puse. Para que digan. Che, Jory. No sos un hijo de puta. No. Yo lo volví a agregar. No. 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 Vamos a dejarlo a Rastatubi. Vamos a darle. Vamos a darle una oportunidad. Vamos a darle una oportunidad. A ver si se comporta. A ver si se comporta. Disculpe que tardé. Estaba medio cansado. Dije que voy a dormir un poco. Y nada. Noté todos los nombres de vuelta. Es un quilombo. Vamos a tocar el nombre. Si me costó ahora. No quiero saber cuánto me va a costar. Más tarde. Bueno. Vamos a hacer más. Ya estamos casi 500. Capaz hago un especial. 500 seguidores. 24 horas. O capaz mil. No sé. Estoy pensándolo. Yo tengo su corazón. Está loco. Pero merece la oportunidad. Está loco. Está loco. Rastatubi. Quiero decir. Quiero decir que fue a mi canal de YouTube. A flamearme. Me fue a flamear de YouTube. Fue a YouTube a flamearme el pibe. Así que bueno. Toca. Vamos a ver quién gana. A ver. Están todos acá. Ojo. Trastatubi. Noxus. No sé que Noxus apareció tarde. No sé por qué. Está casi penúltimo. Debería estar antes. No sé. Pero bueno. Mucha gente va a estar andando acá por. 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 Por el LOL. Toca. Toca de quién gana. No sé si está quemada tampoco. No me fijé si está quemada. Bueno. No importa. A ver. Va a ser uno ganador. No van a ser más de uno. Aviso. ¿Por qué se sorteó por Twitch directamente? A ver. No suena así. Estoy en Twitch. Estoy en Twitch eh. ¿Qué está diciendo Lautaro? No. Porque no todos están conectados. Por eso. Y lo que decimos. Que la opción para. Para hacerlo. Necesito que estén conectados. En la caja del chat. Vos. Para hacerlo directamente. Pero prefiero hacerlo así. Para que esté YouTube. Y digan. Este pibe no. Miente. No hace sorteos. Mentira. Hago los sorteos. Y cagarlos. Así que bueno. La cajita de Edgar. Bueno. Vamos a hacerlo. ¿Están listos? ¿Están listos para quién gana? ¿Quién gana? No sé. La vez pasada ganó Gileandro. Así que tiene que participar. Creo que lo saqué ya de acá. ¿No? ¿Puede ser? Lopa. Hay un montón de nombres. La verdad. Pero voy a fijar en este TXT. Tengo el TXT acá. Me fijo en el TXT si está Gileandro. Porque tengo que sacarlo. A ver. Un segundo. Un segundo. Me había olvidado de eso. A ver. No. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Está acá. Está abajo de Kakuj. Abajo de Kakuj está. A ver. En teoría está. Perfecto. Está acá. Por acá. Mirá. Está acá Gileandro. Está por acá. Mirá. Otra vez. Ahora está tu. Apareció de vuelta. Acá está. Mirá. Vieron. Sabia. Igual. Puede decir. Si está Rastatubi de vuelta. Dos veces. Acá cuando tenés dos nombres escritos no te deja hacerlo. Aviso. Por ejemplo. Mirá. Pongo de vuelta acá. Rastatubi. Así como está escrito. No hay quien bajo, ¿no? Si hay quien bajo. No te deja hacer el sorteo. Esta página es buena para hacer sorteo. No te va a dejar. No me va a dejar. Vamos a ver. Eh. Fortex. Lootaro. Ni. Que gane el Vortex a la verga. Decker. No te vas a ir a Miami. Jajajaja. Ahí me voy a Miami. Buen roba Rastatubi. Jajajaja. Ahí está partido el pendejo. Bueno chicos. Vean esto. Vean esto. Vean. Quiero que vean que esta página es muy segura. Porque cuando crees el nombre dos veces. No te va a dejar. Mirá. Te va a decir que. ¿Ves? Ah. ¿Viste? Y Catapino también. Mirá. Catapino está de vuelta. ¿Ven? Esto es bueno. Porque no te dejas que ir a veces. Catapino. Vamos a Catapino. Está por acá igual Catapino. Uf. Que dor de huevo. Un segundito. No te dejas. Es bueno por eso. Por eso usó esto. Porque vean. No. Tato hace trampa. No. Con esto no se puede hacer trampa. Ah. Está arriba casi. Abajo de Nahuel. Está por acá. Está por acá. Está por acá. Está por acá este Catapino. ¿Ven? Pijas por el culo. Ahora sí. Si. Hago esto. Eliminó a Catapino. Y... Hasta tu vida vuelta. Y bueno. Ahora sí voy a poder el sorteo. Bueno. Ahora sí se va a poder hacer el sorteo. Pero vean que la diferencia. Está bueno esta página. Es muy bueno. Está en la partida el pendejo. Yo le gané el premio. Sorteo de sub. ¿No? Lo del sorteo de sub lo voy a hacer. Ah. Lo voy a hacer. Ahora lo hago. Creo que ahora lo puedo hacer tranquilamente. Mirá. 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 Mirá si decís premio con este consuelo. La verdad que no me interesa. No. Bueno. Sorteo, chicos. A la cuenta de tres, eh. Tres. Dos. Uno. Mucha suerte ganador, la verdad. Mucha suerte ganador. Uff. Cyber 1060. ¿Quién de carajo sos? ¿Quién carajo sos Cyber 1060? Ya perdí. Ya perdí en todo, creo. No sé quién es Cyber 1060, la verdad. Aviso de vuelta. Tiene que responder en mínimo 24 horas. Si no responde, se vuelve a sortear. Se vuelve a resortear. Se vuelve a resortear. Si no responde. Vamos a buscarlo. No existe, dice. No existe. Cómo no existiera, eh. Cyber 1060. Existe, está acá. Ah, no está, eh. No, esta persona no existe. ¿Sabés por qué? Le voy a decir que no existe. La he dado de vuelta. Esta persona no existe. Le voy a decir por qué. ¿Sabés por qué no existe esta persona? Porque yo ya lo hablé antes. Ya ganó antes, parece, este pibe. Porque, miren, la hable de hace un montón no me respondió. Se sorté de vuelta, entonces. Se sorté de vuelta. Oh, tan de suerte, que hijos de puta. ¡Qué hijos de puta, tan de suerte! No, esa persona no está, porque yo ya la hable. Se no responde que no está. Yo tengo que correr por Twitch. No puedo correr por ningún otro medio. Qué suerte que tienen, hijos de puta. 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 Voy de vuelta, voy de vuelta, voy de vuelta. Sergio XLO Ojo, a este yo lo vi este personaje A este yo lo vi, eh Ojo, a este yo lo vi A este Sergio yo lo vi jugar un día A ver quién es Sergio este A ver, Sergio XLO es No, pero a ver Sergio XLO Sergio XLO Ese está acá, ¿no? A ver, lo buscamos por acá también, mirá Sí, este es nuevo, mirá Nuevo ¿Quién lo conoce? ¿Quién carajo es Sergio XLO? A ver Hoy a 19 se no envié Bueno Tenés 24 24 horas Para responder 24 segundos Dice Este pide lo vi en directo Lo vi en directo que está conectado Pero qué raro con este hoy Lo había dicho yo A la posibilidad me hago 13 Dice No, no, no se van a poder Porque yo voy revisando No se van a poder hacer 13 cuentas Eh Hago un resultado para sus historias Ahora Ya que estoy También hago un resultado para sus historias Hay quien gana A ver si gana Cosa Déjenme ver un segundo Ya, ya está Espera, espera, espera Sortea al más puta Hay quien gana Sortea al más puta A ver Quiero ver Quiero ver qué hubiera pasado Si hubiera tirado de vuelta Porque lo que pasa es que El lono no responde Quiero ver qué hubiera pasado Quiero ver qué hubiera pasado A ver A ver Quién hubiera ganado Nada, nadie le conoce a Chrislock Ya está, chicos Ya está Tengo que esperar Mejor no ¿Vale qué hubiera pasado ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado a los otros De sus horitores? Aparte No, ninguno de estos Lo conozco yo Yo el daco Este de vuelta No sé quién es ese Mira, chicos Tense cuenta No hubiera salido nunca Ahí está Sanderman Mirá Después de años Mirá Qué hijo de puta Listo, listo Toca Toca esperar a que responda El pibe este Llamado Sergio Glox Sergio X.Lo No sé qué carajos Capaz lo tengo en el LOL Ojo A ver Pero no sé cómo se llaman En el LOL tampoco Bueno, claro El de Sub Dice Ahora lo hago Mácame un segundo El de Sub Sí, el de Sub Dice ¿Dónde están los siete? ¿Qué? Los siete son Esperá, esperá No son siete ¿Qué digo que son siete? Ahora sí Juego A jugar LOL Sovich Ahí gano Ahí gano Bueno, calmate 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 Hay algo en los suscriptores Que lo tengo acá abajo Justamente Vas a competir Contra el coso Igual No sé qué hemos estado Igual Esperá ¿Estos eran los últimos? No lo sé Porque son cuatro Al momento Creo Hoy más Está Johnson Creo Creo que estaba Johnson También Me estoy olvidando Creo que estaba Johnson Puta madre A ver Esperá Voy a poner un toque LOL Y dejéme un segundo Dejéme un segundo Creo que estaba también Bueno, tranquilos Ahí hago sorteo Ahí hago otro sorteo Dejéme un segundo Dejéme un segundo Ahí lo hago 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 Ok, ahora vamos a ver Cuántos son Deme un segundo A ver Estoy siguiendo A lo mismo Un saquito De cosas A ver Ok Ok, ok Bueno Ya estás Ya estás Listo Ya estás Ya estás Ya estás Bien A ver Perfecto Bien Ya estoy Ya estoy Ya volví ¿Vieron que volví rápido? ¿Qué es que me estás viendo? Hoy voy el torneo Hoy no hay torneo Hoy no hay torneo Hoy no hay torneo Bueno Está bien Listo Ya está Ahí están los cuatro Están todos No falta nadie creo Está Agustín Decker Datito Carol y Cosa Son todos los que están Creo que había uno más No, no está Johnson Qué raro Pero está perfecto Ya están Están todos Sí, ahí están todos Hola mami Estoy en el Che de Tatooine Bueno Ya está Ahí está Y acá se va a soltar Un cofre especial Así que Mucha suerte A los que ganen La verdad Mucha suerte Acá está Decker Ojo Decker Estás acá Yo no creo que ganes Decker Pero no importa No importa Decker Vamos a ver qué pasa Nos ganaron la cajita Otra vez mami La próxima vez Llevaría la casa Buena suerte Decker Vamos carajo Vamos a ver Si ganó Decker De click Va 5 4 3 2 1 Y a ver Quién gana Uy ganó Carol Te cabió el Chori Te cabió el Chori Decker 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 Te cabió el Chori Te cabió el Chori Te cabió el Chori Decker Vamos a hablar de Karol ahora ¿Dónde está Karol? ¿Cómo se escribe Karol? Puta madre Está por acá Karol Bueno, ¿sabes qué? La verga porque se lo oro por el loli ya fue Yo ya la conozco a Karol No tengo por qué hablar a otra madre Vamos Nunca gano a la verga ¿Dónde está Decker? Está acá Decker, está acá, mirá, está acá Ahí está Decker y no ganó, ganó Karol Ganó Karol Ahí está Decker Ya está, el Zub lo perdió, lo ganó Koso Ahora lo voy a hacer, lo voy a avisarle a Karol ¿Dónde está Karol? Ahí la aviso, quiero que Que se notifique que lo estoy diciendo a Karol Ahí dice Decker Claro, papá Karol Ganaste El sorteo Eso Muchas Felicidades Espera Una cajita corriente Se lo entrego ahora Para que digan que no entrego nada Me entrego rápido Ay, ¿dónde está? Me lo olvidé yo No sé qué carajo le tocará, la verdad Pero ya está, ya gano Lamento Decker No, pero Esa es mucha fiel, ¿no? Sí Bueno, este va a ser el carito Así que vamos a que lo toca Le damos Muchas felicidades Karol Y gracias por Bravo Bueno, no le cae mayúscula, ¿no? Listo No puedo poner espacio Ahí pongo mi cajita de gatito Que lo pongo siempre No sé por qué No sé qué la tocará A ver Le tocó a Camille No me jodas Qué hija de puta Qué hija de puta No me jodas La skin que yo quiero Le toca a ella ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? La concha de tu hermana, Riot Qué carada, boludo Ojalá te toque una repetida Un mal feitreo, dice Tilt Claro Igual Karol no usa Camille Así que me pongo contento No darme la cara Bueno, chicos Eché su sorteo Vamos a esperar a que responda Este pibe Sergio Sergio Slugs Si no responde Mañana A esta hora Estaré haciendo el directo De vuelta Repartiendo el cofre Así que nos vemos En 10 minutos 20 minutos Voy a cambiar todo de vuelta Y voy a grabar Un par de partidongas El sorteo El torneo Va a ser La próxima semana Mañana, carajo Y sí, mañana Calmate un rato Decker Buenalo 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 Bueno, chicos No, ya está Somos Somos 4-22, eh Creo que si seguimos así Creciendo Haré la de 500 La semana que viene O la próxima semana Si seguimos creciendo tanto Estamos creciendo un montón Vamos Vamos A pasos cerrados El torneo Es el 3 de marzo Es el 3 de marzo El torneo Ya están todos los participantes Voy a verificar Voy a verificar Ahora mismo Quienes van a estar presentes Y quienes no Y si hay disponible Le diré Hay dos disponibles Así que pueden escribirse Requisito Tener micrófono Ni usar Discord No, no te creas Vortex Acá ganó Jai Leandro La vez pasada Que tuvo suerte La verdad Eso es a la suerte Ganó Jai Leandro Después de tanto tiempo Igual me da Que hija de puta Carol Buena bronca, loco Ganó La skin que yo quiero La tiene ella ahora Encima ella Ni usa Camille Pero bueno No importa Ya la tiene Un regalo Es un regalo Punto Bueno Chicos Estamos viendo Luego más tarde Vengo 10 minutos 20 Voy a tomar algo Voy a listarme Voy a listar todo Para hacer un juego Para partidas Así que nada Yo no gano Ni con 5 participantes Ahora Quienes John Regalás subs Para el sorteo Dice Regalás subs Para el sorteo Mira Yo por el momento No estoy viendo Ni un swap de Twitch ¿Le ganamos una suscripción Con el plata que no tengo? La verdad Que no No me suena rentable Por eso hago cajitas La cajita Si puedo ganar Dale Nos vemos Noxus Tranquilo Vaya a correr Ya se Vengo en 20 minutos Voy a ganar Un par de partidas Pero a mi Dice Ahora se queda chicos Cierro el sorteo Ahora Y como digo Siempre nos vemos En el próximo sorteo De 500 No falta nada Diría 420 Así vamos a estar en 500 Yo creo que Una semana estamos 450 Y para adelante Nos vemos chicos Hasta Más tarde